Bueno, eres conocido por ser embajador de la cocina tradicional. ¿Qué platos de la cocina dicen que reinventarías? Pues yo creo que toda la cocina se puede reinventar. Lo que pasa es que no sé si sería capaz de mejorarlo. He comido un billet de pez aquí y se me ha parecido maravilloso. Se puede reinventar, sí. Todo se puede mejorar. Toda la cocina siempre está en proceso de poder mejorarlo y de adaptarse a nuevos tiempos. He comido una fideuá aquí en Ibiza que me ha parecido la mejor fideuá del mundo entero. He comido unos arroces aquí maravillosos. He probado platos riquísimos. Todo se puede reinventar. Las cartas de muchos de nuestros restaurantes, que tenemos fuerte influencia internacional, vienen muy determinadas por modas internacionales y del extranjero. ¿Qué le diría a nuestros cocineros Ibiza? ¿Apostar por la tradición o apostar por la trinencia? Tiene que haber libertad. No se puede decir. O sois así o sois asado. Cada uno dentro tiene una manera de cocinar. Y sabe lo que quiera. Yo, de mi experiencia, de lo que he comido en Ibiza, te diré que no tocaría nada. Porque me ha parecido lo que he probado en ciertos sitios. Una cocina tan popular, tan rural, tan bien hecha, de una materia prima tan rica, esa cocina popular, poco tocada y muy bien hecha, que yo eso no tocaría nada. Pero si algún cocinero se atreve a tocarlo y hacerlo muy bien, que sea libre. Pero no hay que decirle a todos, hay que cambiar y hay que hacer cosas nuevas. No, ¿por qué? Que no, que no, que no, que cocinemos bien, cocinemos bien en clave tradicional o en clave más moderna. Bueno, sabes que en los últimos años muchos cocineros con estrella han decidido instalarse en la isla o abrir ese restaurante o asesor a restaurantes. Tendremos próximamente un bohillo inizenco. ¿Te gustaría...? Pues mira, cuando lleve Falun mucho tiempo trabajando en casa y se atreva a montar algo, lo montaré con él, que conoce Ibiza y está loco por volver a Ibiza. Y entonces el que conoce la isla y conoce ahora otra cocina diferente, a lo mejor se atreve. No, yo, no, no me ha dado el punto, no es... Pero tampoco... Bien en Toledo. Sí, es que ahí tengo tantos líos allí que vengo a Ibiza de vacaciones y a pasarlo bien. No me hagáis venir a trabajar, de momento.